María Bravo está aquí en Marbella, la hemos visto en varias ocasiones, tanto cuando inauguraba Alfonso sus nuevas instalaciones en Marbella, no hace mucho, y ahora aquí también con esta gran gala de la presentación de la revista. Pero hay que anunciar, porque eso va a quedar en pasado, y hay que anunciar el futuro, y es que Starlity va a formar parte otra vez con el mismo escenario de Villa Padierna, este enclave tan bonito aquí, que es único, y yo quiero saludar a María Bravo, y bueno, que me cuente algo más sobre esta gala. María, estás espléndida, buenas noches. Gracias, buenas noches, gracias por apoyarnos. Nosotros siempre, en lo que podamos, para eso están los medios de comunicación. Exactamente. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es lo que hicimos el año pasado, pero a otro nivel, incluyendo toda la gente que trajimos el año pasado, que era Antonio Banderas y Eva Longoria, que le beneficiamos a su fundación. Este año traemos un poquito más de Hollywood, si es posible, porque ya el año pasado fue impresionante. Es el 6 de agosto, es en Villa Padierna. Se aproxima la fecha, ya están todos los cabos atados, como diríamos, María. ¿Sabes qué? Todo está como tiene que estar. Siempre al final queda eso que hay que vincular a las personas, en la mesa correspondiente, que todos se lleven bien, pero todo lo que es producción y celebridad está ya todo enlazado. Bueno, el año pasado coincidió con la visita a Michelle Obama. Este año no es así, aunque nos alegraría mucho, sabe que Michelle Obama, por la amistad, con Eva Longoria, o no sé, puede ser que estuviese aquí, nunca se sabe. Nunca se sabe. La verdad es que de sorpresa siempre nos pasa, ¿no? Michelle Obama yo creo que fue una cosa muy buena para Marbella, porque puso el nombre de Marbella en los Estados Unidos. Más que nada porque todo el mundo se preguntaba por qué Michelle dijo, me voy a un pueblecito de una costa, de un país español, y por qué era eso. Entonces había una curiosidad que era buena para nosotros. Bueno, la verdad es que hemos visto y hemos comprobado que sois una familia muy unida, María, que siempre estás, tus hermanos, tu madre, estáis muy unidos realmente, lo podemos comprobar, y espero que esta gana también haya mucha unión por parte de personas solidarias que vengan, ¿no? Porque realmente es lo que importa, en colaborar, participar y ayudar a los más desfavorecidos, ¿no? Como en este caso. Es una responsabilidad social, yo creo, que tenemos todos. En España no hay esa creencia en filantropía, tanto como en los Estados Unidos, pero yo creo que poquito a poquito la estamos inculcando. Y lo de mi familia, que te digo, mi hermano Alfonso con su bravojón, maravilloso, y Carmen con sus libros, mi hermana la escritora, y mi padre, mi madre, con mucho salero, y orgullosa, y me hace echar de menos a España, mucho. Pues vente a España, María, que todo te queremos mucho aquí. Y esperamos que, bueno, yo quiero hacer mención, donde se pueden comprar los tickets, me imagino que aquí también en el mismo hotel, porque se aproxima, estamos ya casi la cuenta atrás, y bueno, quedarán pocas plazas después del éxito del año pasado, que fue un éxito rotundo. Sí, estamos casi llenos, nos quedan unas poquitas mesas, y si queréis comprar tickets, podéis ir a startgala.com o startgala.org, y ahí podéis comprar mesas, si se puede todavía, o tickets individuales, pero correr porque queda poquito. El año pasado tuvimos una lista de espera de 180 personas, y no quiero que estos amigos míos, que estaban en Marbella, he llamado primero, oye, compra una mesa hoy, porque no te la puedo garantizar, o sea que... ¿El precio este año es el mismo del año pasado? Es el mismo, mil euros por plato, es un precio alto, pero la calidad que tenemos nosotros de gala es de Hollywood. Algo inolvidable. Bueno, te voy a decir, tenemos un secretito, ¡Uy! Es que no lo quiero decir, pero me lo han confirmado viniendo para acá y no sabes. Tenemos un cantante espectacular. En España yo creo que este cantante, la última vez que vino, eran 20.000 personas que estaban viéndolo. O sea que ya con eso te digo todo. ¿Os lo imagináis? Pues venido a la gala, que va a haber sorpresa. María Bravo, ¿qué te ha parecido esta presentación de esta revista aquí en Marbella, nueva revista árabe? Me encanta, me encanta. Sabes que el árabe, estamos todos muy vinculados al mundo árabe, porque, bueno, aparte de que estaban 800 años aquí en esta tierra lindísima, es que nos ayuda mucho a nuestra economía, ¿verdad? Entonces hay que apoyarlos y es un cóctel muy bonito, me gusta, mucha clase. ¡Uy, qué bien! Bueno, pues aquí se va a repetir esta gran fiesta el día 5 de agosto. ¿Y qué te parece? 6 de agosto, perdona, María. ¿Qué te parece si le preguntamos a Patricio Moreno el augurio para esta gala? A ver, Patricio, ¿eh? ¿Qué te parece? Hoy paso por delante. Mi gran amigo, Patricio Moreno. ¿Cómo está? Mi María, bueno, María Bravo, qué bien. ¿Qué te voy a decir yo de María Bravo? Que lo que toco lo convierte en oro, así que no te toque nada. Que ya fue un éxito el año pasado y este año será igual de buena la cosa. Ella tiene un magnetismo para atraer a la gente que tiene para dársela a la que no tienen, que es lo que hace ella, un media Robin Hood. Le roba a los ricos y le trae a los pobres. ¿Cómo ves, Marbella? Pide muy bien, tú sabes que... Como para ir a pedir... Patricio, con esas energías que tú tienes astrales, ¿cómo ves el futuro de Marbella para este verano, todo el verano, toda la temporada? Veo mucho mejor septiembre que ahora agosto, mucho mejor septiembre y pasado septiembre, después de la gala, creo que se acaba la parte más importante. Y ser pepe que mire a la cámara, que si no queremos tu bella... Veinte años haciendo lo mismo y ya no miramos nada. Está concentrado, Patricio, Moreno. Pepe, tú no tienes campeón aquí que te lleva a todos lados. Bueno, Dios mío, María, buen augurio para esta gala, que dé a un gran éxito. Y ya sabéis, en Villapadina están los tickets, reservad ya porque quedan muy poquitos días. Estamos en la cuenta atrás. María, un beso. Gracias, un beso. Felicidades. Gracias. Gracias, amor. Y gracias por ayudarnos. Lo que queráis.